Y seguimos en ese congreso del DEC charlando ahora con Richard Aillon, que es director de CX Encantan, Insight Division. Richard, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Tu impresión del congreso, Richard, ¿cómo está siendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, este tipo de iniciativas son imprescindibles para el desarrollo y la evolución de Customer Experience y, por tanto, pues es de agradecer todo el esfuerzo que está poniendo DEC en su desarrollo y en su divulgación, a pesar de las dificultades de las que nos ha situado la pandemia. Todo un acierto. Es tremendo y es interesante, claro, todo este tipo de iniciativas. Pero para tu compañía, para tu empresa, la experiencia de cliente, ¿cómo se define? ¿Cómo también lo aplicáis a esos clientes que tenéis? Bueno, la apuesta de Cantor en Customer Experience es firme. Nosotros, con el ánimo de ayudar a nuestros clientes en este ámbito, hemos desarrollado nuestra propia plataforma para abordar y afrontar con éxito los grandes proyectos internacionales de CX transaccionales, con la posibilidad, por supuesto, de extenderlos en un montón de países y en diferentes idiomas. Supongo que toda la transformación tecnológica, Richard, ha sido una base fundamental para vuestra compañía, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es importante, como decíamos en nuestra sesión, conectar emocionalmente con los clientes. Esta es una base de éxito para Customer Experience, pero esta conexión emocional requiere también del apoyo tecnológico necesario, que es lo que nos ha llevado a desarrollar e implementar nuestra propia plataforma para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos y tener éxito en su negocio. Esta plataforma actualmente ha sido esperada ya en más de 65 mercados y, bueno, en ella se puede navegar en más de 25 idiomas diferentes, lo cual habla del continuo desarrollo tecnológico y de la apuesta firme de Cantor por innovar y por situar esta plataforma a la altura de las circunstancias. Supongo que el feedback, Richard, para Cantor es que vuestros clientes han mejorado la experiencia, ¿no? Bueno, si te refieres a nuestros propios clientes... Sí, claro. Claro, claro. Confiamos en que efectivamente esta solución tecnológica ha servido para ayudar a nuestros clientes de un modo eficiente y, evidentemente, también para que ellos logren los objetivos que persiguen en el ámbito de Customer Experience, que, bueno, es un ámbito relativamente nuevo, pero con una dinámica y una inercia de crecimiento, pues, creemos que es bastante notoria en los últimos años. Quiero que nos analices, si eres tan amable, cómo está cambiándonos ese asunto al que aludías al comienzo de la entrevista, esa pandemia, esta vuelta a una pseudonormalidad, por llamarla de alguna manera. ¿Esa experiencia cliente cambia por esta realidad? ¿Cambian los comportamientos del consumidor ahora? Sí, sí. Desde luego, desde marzo y especialmente en nuestro mercado, en el mercado nacional, en el mercado español, desde marzo, pues, evidentemente todos los actores han emprendido, han acelerado, han pisado el acelerado a fondo para desarrollar, de modo mucho más rápido, pues, todo el proceso de digitalización que ya se venía fraguando en los años anteriores, pero que, lógicamente, con motivo de la pandemia, pues, se ha hecho más necesario que nunca. Entonces, bueno, asistimos a un proceso que, bueno, pues, veremos a ver hasta dónde nos lleva y dónde somos capaces de implementarlo, pero que, inevitablemente, pasa por digitalizar la relación con los clientes, empoderar a los clientes y empoderar a los empleados para que sean capaces de hacer llegar el propósito de sus marcas a sus clientes con total eficacia. Y, además, por supuesto, pues, teniendo en cuenta que esto ya, pues, pasa necesariamente por una omnicanalidad clara en el que, bueno, los clientes, pues, estarán interactuando con las compañías tanto en medios on como en medios offline. Y esto es, creemos que, bueno, más allá de, al menos ya de esta situación actual y cuando se logre estabilizar, pues, ahora mismo para qué das digitalización, empoderamiento de clientes y empleados y omnicanalidad. Son tres claves, del presente más inmediato. Muchas gracias por esa reflexión y esas claves, además, que es lo concreto y lo que interesa. Richard Aillon, director de CX en Cantan, Inside Division. Muchísimas gracias. A vosotros, por demás. Muchas gracias.